Con el agrado y el resguardo de la michita linda, le damos la bienvenida al Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2024. Hoy le traemos aquí a nuestra patrona del corregimiento, mostrándole aquí un arreglo floral y con todo el cariño para comenzar este nuevo año. Muy contentos, en calma, con tolerancia y muy alegres porque es un nuevo inicio de año. Que nos siga guiando, nos siga bendiciendo en este nuevo año. Que sigamos teniendo tiempos de paz, que tengamos tiempos de cordura y todos los deseos y anhelos de nuestros habitantes se cumplan. Feliz año para todos y un feliz y pacífico carnaval. Los niños también vivimos el carnavalito con más de mil guaguitas en la senda del carnaval mostrando arte y cultura en este carnaval 2024. Pasto es una ciudad muy alegre gracias a su cultura del carnaval y por eso ¡que viva Pasto, carajo! El carnaval es mi vida. Mi papá una vez participó en un carnaval, entonces eso me motivó a estar en este carnaval. Rescatar los juegos autóctonos que nos dejaron de herencia nuestros abuelos. Muy contenta y por la experiencia que uno tomó en esta senda. ¡Que viva el carnavalito! La música de Nariño está presente en el carnaval. ¡Goza pueblo y que viva Pasto, carajo! La música salsa presente en el carnaval. ¡Salsibiri! ¡Gracias por ver!